Unas facultades especiales, unas facultades al Presidente de la República por 90 días para quitarle cualquier otra función legislativa al Congreso de la República y entregarle un cheque en blanco. El Presidente de la República podrá expedir decretos con fuerza de ley, pero solamente tiene esta restricción. Dice que estrictamente necesarios...